¿Qué pasa si no se puede jugar? ¿Qué pasa si no se puede jugar? Fumar monte o algo así... Vamos a ver como voy después de tres días de no jugar No sé... me siento raro Hay de poder ubicar y conseguir la baliza Helghast Asegúrense de que nuestra baliza esté asegurada ¿Verdad que yo llevo el spawn? Si te matan me dices ¿Cómo que no están? Me agarró por la puta espalda Qué camper está en la maldita esquina Ya atrás, ya atrás No, claro no Ya le iba a poner cuando me agarró por la maldita espalda hijo de puta ¡Ohhh! Que le daba Headshot No mames, no puse el spawn Haz tiempo, no, traten de entregarlo Corre... Corre... Ese a ver Se le viene como el putos gaimán agarró con esa maldita esquina Que me llamando Sí, le voy para allá Awww, viene con la maldita carnaquita de joder ¡Ohhh! ¡Me mató con la puta escopeta a mil metros! El enemigo robó nuestra baliza. Sí, sí, hay una puta carretita, joder. Dale, dale, dale. Agarré, agarré, agarré. La deja, la deja, la deja. Aquí sale Spawn. Suicidate y saco Spawn, viña. Nos vamos a sacar sin Spawn. Pero si te suicidas y ya, ¿verdad? No te voy a perder, no te voy a perder. No te creas, mi sueño se va a acabar. El enemigo robó nuestra baliza. Saca Spawn, saca Spawn, saca Spawn, perdón. Saca Spawn, perdón. Saca Spawn, perdón. Saca Spawn, perdón. Oh, eso fue hit. Ok, 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 dale, dale. El enemigo recuperó una baliza. El total de transporte de mierda. ¿No sacaste Spawn? ¿ microphone se llama a Spawn? Me mataaaaaa. No te espacete de mierda. No te espacete de mierda. Voy a dejar que la agarre a un cubo por lo menos. Ya que tenemos spam. Le capturamos nuestra paliza. No te metas por el portón, no te metas por el portón. Te ganan el spawn por aquí. Ahí tienen el spawn. Te lo quitas el spawn. Ahí está después el spawn. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿sabes dónde queda el planeta seguro? No, 60 segundos. Ahora compro. ¡Ahhh! Saca spawn, saca spawn. Tranquil. Sí. ¿Qué? ¿Qué nos mató? Lo inventé. El maldito cagón. Le puedo hacerlo a alguien. No sé por qué siento que me va a hacer de la espalda. No sé por qué siento que me va a hacer de la espalda. ¡Ahhh! Me agarro el otro. No puedo ni spawn. No sé por qué. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo hacer nada. me estoy cayendo mal ooo me dio headshot quito tu spawn antes de que se mueva área bajo su control sacaste spawn o no? hay una a la izquierda escudito yo me meto, yo me meto, yo me meto ¿dónde está el eje? no sé si tienen un spawn la verdad si, si tienen un spawn adelante quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí tu veis la para arriba y yo veis la para abajo ahí va para arriba, ahí va para arriba, por el pante si, 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 yo estoy en la nuestra o sea, acabo mi spawn con botemos a spawn con alerta, hay una nueva área de captura en nuevo porque allá no se, no acabo de acuerdo saca spawn, saca spawn aaaah, puta granada de mierda no se, si ponga spawn, ponga spawn ah, ya, ya se pasó siga, siga ponga spawn en el medio ¿Cómo me matan a una maldita bala? Basta, ya me está causando curiosidad a mí No, güey, ya pongo el spawner No, 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 no Más información es el que el fuego Ahora no está preparado No, no es el que le pasa No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me matan? ¿Qué es lo que me matan? Madre Tiene un espon arriba, eh? Si, si, si Ah, que padre Ahí se va a meter Ok, ok, ok Falta el agarrillo Que sera esto, que sera esto Alerta, hay una nueva area de captura en juego Area asegurada Estos tipos se pierden muy raro Allí están los dos de lois perro No toques de compas Ahí van por el puente, puse spawn de tetra en la lamina O sea que hubiera nada, no estoy seguro Que pasa con la musk La nuestra Saca spawn, saca spawn, saca spawn Alerta Hay una nueva area de captura en juego Area asegurada No Ay, que puta que hice Voy a jugarlo sucio Vamos a poner la torreta aquí, bien Con esta la ganamos Cierra Con esta la ganamos Cierra Me persigue Cierra, cierra Misión con éxito Tenemos más areas que no No, guatolito Yo voy para ellos, yo voy para ellos Nuevo objetivo No, 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 agarrala al centro Mantengan la posición tanto como sea posible Agarrala al centro Agarrala al centro Y después Podrá ahí, podrá ahí, podrá ahí Bravo, Kaira Chacoal, perdido Charly, hasta aplanada Dele estar de spawn de estos pernos No te bajes, no te bajes. Agarra nada, agarra nada. Buena porción. Ay, empieza con tu puta araña. Bravo, asegurada. Ahhhh. ... ... Agarra, agarra, agarra. ah por qué se anima es que puta estúpida yo voy por eso yo voy por eso yo voy por eso